Ponga mucha atención, el Departamento de Inmigración puede prolongar, suspender o cancelar su estatus o proceso migratorio por no probar su identidad o nacionalidad. 2-13-413-8762 Usted no podrá obtener su pasaporte o DUI sin tener una partida de nacimiento actualizada. 2-13-413-8762 Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios. 2-13-413-8762 Partidas de nacimiento, carta poderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Obtenga su partida de nacimiento en 48 horas. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis en el 3460 Wilshire Boulevard, Suite 610, junto al edificio del Consulado de El Salvador. Los 7 días a la semana, 2-13-413-8762 Hola amigos, les saluda Antonio Mineros. A lo largo de todos estos años hemos encontrado en muchas ciudades de los Estados Unidos a miles y miles de salvadoreños que tienen problemas legales en cuestiones de identidad en El Salvador. Personas que no tienen una partida de nacimiento que les dificulta sacar, por ejemplo, un documento único de identidad y, por supuesto, la imposibilidad de sacar un pasaporte. Gente que no puede reclamar herencias, por ejemplo. Personas que desean divorciarse en El Salvador y no saben cómo hacerlo. Personas que necesitan reclamar una herencia, comprar una propiedad en El Salvador o venderla en todo caso. Personas que tienen ese problema y lo han venido cargando años y años aún viviendo en los Estados Unidos. Para muchos de ellos, la imposibilidad de regresar a El Salvador a realizar este tipo de trámites les dificulta aún más esta situación. Nosotros queremos facilitarle a través de estas cápsulas legales toda la guía y toda la información para que usted pueda tener sus documentos salvadoreños en regla aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ya estuviera una reforma migratoria y usted tendría que tener todos sus documentos en regla? Hay personas que tienen problemas para sacar su TPS, renovarlo cada año. Es decir, una serie de problemas que usted va a encontrar de solución a través de estas cápsulas que vienen a continuación. Para miles de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, es muy común tropezar con problemas de aspecto legal. Para realizar diferentes trámites que están relacionados con partidas de nacimiento, pasaportes, documento único de identidad, una larga lista de documentos que muchos salvadoreños no tienen en su poder o están simplemente vencidos. Este problema que parece tan común, tiene muchas veces a familias enteras sin poder avanzar en su vida normal en los Estados Unidos. Sin embargo, el problema no termina ahí. Muchos salvadoreños a la hora de regularizar su estatus migratorio deben poner al día muchos de sus documentos salvadoreños. Pero hoy conoceremos testimonios reales de compatriotas que no saben cómo solucionar aspectos legales en El Salvador viviendo en los Estados Unidos. Si tengo un terreno en El Salvador, lo quiero vender. Está a nombre de mi mamá, por ejemplo. Quiero venderlo, pero yo no puedo ir para allá. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué trámites tendría yo que hacer? No es necesario que la persona tenga que viajar a El Salvador. A través de un poder puede ejercer el derecho, sea civil, mercantil, judicial, para poder hacer cualquier trámite. Un poder es el instrumento legal para poderlo hacer. Una de las cosas que es importante acotar en este caso es que para comprar o vender cualquier tipo de inmueble o de casa ahí en El Salvador, se tiene que tener el número de identificación tributaria, el NIT, que muchos de nuestros compatriotas no lo tienen aquí en los Estados Unidos. Al no tenerlo, ese no se puede tramitar como el DUI, como el pasaporte aquí en los Estados Unidos. Se tiene que tramitar allá en El Salvador y se puede hacer por vía de un poder que se puede hacer ante un notario salvadoreño. Tiene que ir una copia ya sea de su DUI o de su pasaporte o incluso un pasaporte de los Estados Unidos y de ciudadano americano para que se le tramite el NIT y esto pueda comparecer con el poder, el número del NIT y se pueda hacer la compraventa de su casa allá. Hay un grupo de abogados profesionales salvadoreños que le van a atender en español. cuando usted marque este número telefónico que está apareciendo en su pantalla. Márquelo con toda confianza, son salvadoreños que le van a atender como usted se lo merece. Por supuesto, nosotros el único objetivo que tenemos es que usted tenga toda la información para que tenga todos sus documentos legales y así pueda vivir más seguro en los Estados Unidos. Volveremos con más cápsulas en los siguientes momentos.